Tu eres ese fuego y yo al cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tu eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejaras en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejaras, todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a cel y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Con el tebas y conmigo siempre te vienes Así eres tú y así soy yo Sé que no somos nada, pero nos damos todo Así eres tú y así soy yo Y aunque no somos nada, nos damos de todo Y aunque duela tu eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejaras en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejaras, todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a cel y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Con el tebas y conmigo siempre te vienes Y así eres tú y así soy yo Sé que no somos nada, pero nos damos todo Así eres tú y así soy yo Y aunque no somos nada, nos damos de todo Eso Contigo todos los lunes por lo que se siente Me parecen viernes De día a cel y de noche me pertenece Digo todos los lunes por lo que se siente Me parecen viernes No sé por qué tú me tratas así Me apagas y luego me enciendes Digo todos los lunes por lo que se siente Dime mamá Me parecen viernes 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 Gracias por ver el video Gracias.